Bueno, 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 probando, probando, bueno, 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 probando, probando, bueno, 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 probando, bueno, 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 probando, bueno, 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 probando, jajaja Hey, que hondita banda yuta adicta, como están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo episodio de las nuevas aventuras del Xavi Efectivamente papayines, y como pueden ver, estamos lo que es en la casa vieja Efectivamente papayines, la verdad es que estamos en la casa viejita, donde bueno, ahí como pueden ver, en la parte de atrás de lo que es precisamente el Xavi Estamos poniendo lo que es TNT, efectivamente señores, y pues bueno, lo que pasa es que el día de hoy vamos a hacer lo que es la demolición de lo que es esta casa Para ya después podernos pasar a lo que es la casa nueva, donde ya está todo, bueno, entre comillas, ya está todo absolutamente, ya está todo listo señores Así es de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal nos va lo que es en este nuevo episodio Y bueno, la verdad es que estoy súper orgasmeado papayines, estoy súper orgasmeado de la emoción Efectivamente, y bueno, esto nada más es porque vamos a hacer la demolición de la casa Para podernos pasar a lo que es la nueva mansión del Xavi, que la verdad me quedó, miren, de rechupete papayines Efectivamente, así de que bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en este nuevo episodio De lo que es las nuevas aventuras del Xavi, haciendo lo que son las demoliciones Y pasándonos a una nueva vida, a un nuevo hogar, un nuevo comienzo papayines Así es de que, pues bueno, mi querido Xavi, espero que ya estés un poco listo Aunque bueno, la verdad todavía nos falta un poco La verdad es que todavía nos falta un poco por colocar Es que saben qué papayines, yo la verdad no quiero Es que, es que ya había hecho yo una prueba precisamente Donde había, bueno, para los que, ay wey, ya está de noche, carajo, ya está de noche Ok, esto, esto, esto no me puede estar pasando el día de hoy Esto no nos puede estar pasando lo que es el día de hoy Entonces es Time Set, eh, Time Set Day Ok, ahí estamos, perfecto señores Entonces parece que tenemos lo que es un zombie en la puerta que quiere entrar Vamos a dejarlo pasar, vamos a dejar pasar lo que es el zombie Pásate wey, pásate compa, no hay pedo wey Ahorita te vas a morir con la pinche TNT papayine Estás en tu casa papay, estás en tu casa Efectivamente señores, entonces para los que siguen los que son mis gameplays Bueno, desde, eh, bueno, no, no, no Desde el capítulo anterior de las aventuras de Chavit Bueno, ya les había yo comentado que, este Que quería hacer lo que era la demolición de la casa Pero hay una cuestión Y les había yo comentado que había hecho lo que era la nueva casa Donde nos íbamos a pasar Pero que desgraciadamente ya nos podía importar lo que era la casa Lo que es este mapa Entonces, lo que tuve que hacer es de que tuve que volverla a hacer La verdad, bueno, más bien En lo que hice en el video que había hecho En lo que es el saludo a los suscriptores Este, que por cierto, la verdad Estoy súper, súper contento por toda la gente Que se acaba de suscribir apenas La verdad, muchísimas gracias papayines La verdad, estoy súper, súper contento Por haberse suscrito a mi canal La neta, puf, la neta casi, casi me pongo a llorar Cuando vi las suscripciones que Y me suscribo y que un nuevo subo y la Ah, no, no, ma O sea, neta, neta papayines Me dieron así como que una Un sentimiento que dije Nah, mames, qué buen pedo, ¿no? Pero bueno papayines, la verdad es que Les agradezco muchísimo el que se hayan suscrito A lo que es mi canal La verdad, estoy súper agradecido Como no tienen idea Entonces, pues bueno Espero que, bueno Primero y antes que nada Obviamente, bueno Voy a hacer lo que es otro video Eh, mandar, ya saben Como siempre, ¿no? Danle la bienvenida a los nuevos suscriptores Y chalala, chalala Entonces Pues la verdad, espero que Que se la pasen súper chido En ese su canal Pero bueno A lo que es el punto, señores A lo que es el punto La cuestión es de que Este, en el capítulo Donde había mandado Precisamente los saludos De los suscriptores Y todo este rollo Les había yo comentado Que había hecho doble vez Lo que era la La casa Por la misma situación De que, este Por la situación De que No, este De que no puede transportar Bueno, no puede importar Lo que fue la casa No puede importar Lo que fue la casa Este A este mapa, vaya No puede importar Lo que es la casa A este mapa Entonces bueno Desgraciadamente Tuve que volverme a la rifar Y pues bueno Me la rifé otra vez Haciendo lo que es La pinche casa Me la rifé otra vez Así de que dije Bueno, pues ya ni pedo Pinche chavit Pues ya que, no Entonces papayines Pues bueno Aquí como pueden ver Estoy haciendo Ya le puse casi A toda la casa Ya le puse casi Lo que es dinamita Entonces me la tuve que Bueno, la tuve que volver a hacer Y este Y pues bueno Yo creo que ahora Si me quedó mucho mejor Lo que es Yo creo que ahora Si me quedó mucho mejor Lo que es la casa Pero bueno ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué les comento esto? Bueno, les comento esto Papayines Por la simple y sencilla razón De que al momento de que Hice una prueba de demolición En lo que es En donde tenía la casa Anteriormente Y bueno, la verdad es que Al momento de destruir la casa Quedó un pinche hoyísimo Pero un hoyísimo así Como no tienen idea Entonces la verdad es que A mí no me gustó eso A mí la verdad es que No me gustó Porque se ve muy feo En el mapa, ¿no? Se ve lo que es muy feo En el mapa Yo la verdad Si soy un poquito así Como que medio payasón En ese aspecto Entonces pues si dije Echale que mal pedo Pero bueno papayines Entonces la verdad es que No encuentro una forma Para poder destruir Lo que es la casa Y la verdad es que No lo iba a hacer bloque por bloque Que están de acuerdo Que pinche hueva Y que mejor que ver Juegos artificiales Papayines Que mejor que la destrucción Efectivamente Obviamente A ver Destrucción Destrucción en el juego ¿De acuerdo? No en la vida real Así es de que bueno Si van a hacer destrucción En la vida real No lo hagan papayines Eso es malo Destrucción en lo que es En el juego La verdad es que La destrucción en un videojuego Es hermoso Así es de que pues bueno Ya para que darle más Más pinche vuelta A lo que es este pedo Y vamos a hacer Lo que es la demolición De la casa papayines Así de que pues bueno Mi estimada casa La verdad Te voy a extrañar mucho Pero Te voy a extrañar mucho Pero como pueden ver señores Allá está la nueva casa Ahí donde está la N Que es la N de nueva casa Allá nos vamos a ir A vivir señores Y aquí va a quedar Lo que es un semejante Hoyísimo El cual bueno Espero no volver a visitar Y bueno Si lo vuelvo a visitar Sería nada más para recordar Bueno ya 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 Chavi Pa 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 Ok Entonces vamos a lo que nos truje Y vamos a ver Vamos a ver Dale 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 Chavi dale 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 Hazme los honores Chavi Y Ah Que dijeron No no si papayines Ya le voy a dar Y Ah que 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 pasó Que pasó Ah Pero que Pero que carajo Ok No le puedo dar Ok A ver vamos a ver Permítanme Espera Ustedes tranquilos Que no pasa Que no pasa nada Ok perfecto Creo que no Creo que no me va a quedar De otra Más que hacer lo que es El pin choyísimo La verdad es que quería evitarlo Pero bueno Ok perfecto Ahí estamos Ahí estamos Y Perfecto Ah Ahí estamos Y que Que por qué no Ah ya 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 Dije que Por qué no avanzo Por qué no avanzo Ok perfecto Entonces Vamos a ver Ok Ahí estamos Y Ahora si Ah Ahí estamos Ya puedo volar Ya puedo volar Ok perfecto Eh Por qué no prende Ya lo había hecho Y así funciona Por qué no prende A ver Por qué no Por qué carajos No prendes Ah Corran Ahí estaba Papayines No Ah No No Esto no puede ser No se ve muy bien No se ve bien Carajo Ah No puede ser No se vio bien Papayines Un maldito file Un maldito file No se vio bien Ah Creo que me tuve que haber alejado más Pero bueno Tenemos todavía otra oportunidad Porque como pueden ver Ahí está lo que es el hoyo Que no quería que quedara Así de que Pues bueno Vamos a colocar más Claro que sí Vamos a colocar más Vamos a colocar más Porque la verdad Es que Es que esto no es justo Esto no puede estarme pasando Y vamos a atascar todo Señores Vamos a atascar todo De pinche dinamita A huevo Ok Perfecto Y Colocamos ahí No no es cierto Ok Perfecto No tampoco Ok Perfecto Aguanta Aguanta Y ahí estamos Ok Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Papayina Así se tuvo que haber visto La verdad es que Creo que no me alejé Lo suficiente Para poder hacer la destrucción Ok Perfecto Todavía nos queda De este lado La verdad es que Es que no No puede ser Tuvo que haber salido Todo magnífico Señores Pero bueno En fin Siempre hay fallos En la vida Siempre hay fallos La verdad es que No soy perfecto Papayina No soy perfecto Así de que Pues bueno Ok Perfecto Vamos a De este lado Ok Perfecto Ahí ponemos Ponemos dinamita Y ponemos de este lado Aunque ya quede lo que es El semejante hoyísimo Que ya está Por cierto Que era lo que yo quería evitar Pero bueno No importa Ya no se pudo Aquí 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 Shavid Aquí Ahí estamos Perfecto Y vamos a colocar Bueno Esto lo vamos a quitar aquí Porque obviamente Así como que dices Bueno Mames O sea Ok Perfecto Vamos a quitar todo Esto Todo Todo Vamos a colocarlo Ok Perfecto Señores Perfecto Y colocamos Aquí Y colocamos Ok Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Ah Jajaja Guay Esto es genial Señores La verdad es que La destrucción es genial Pero bueno Babayines Ok Entonces Bueno Aquí como podemos ver Bueno Pues ahí estamos Como ya les había yo comentado Estamos lo que es En el modo creativo Y es por eso Que bueno Obviamente Pues puedo quitar los bloques Puedo volar Y todo esto Ya se los había yo comentado Igual Y bueno Obviamente No puede quedar nada volando Porque se va a ver Medio raro Entonces Lo que había yo querido evitar Precisamente Era eso Papayines Era Quería evitar Precisamente Lo que era Ese desmadre Que no quería que quedara Lo que era ese Super hoyísimo Pero bueno En fin La verdad es que No se ve tan mal A comparación del otro Como me había quedado El otro Casi casi si El otro Casi algo que desaparezca Lo que es el pinche Servidor Porque pues obviamente La casa estaba mucho más grande Así es de que Pues bueno Oye que aquí quedaron Algunos restos Que pedo Porque me da lo que es Algo de lag No lo puedo creer Ok perfecto Tranquilo Aquí Exacto No no agarres nada No agarres nada Ok perfecto señores Entonces bueno Ya que hayamos aquí Destruido todo Prácticamente ya Destruimos todo Ok perfecto Ahí estamos Muy bien Ya como pueden ver Ya ha desaparecido Lo que es nuestra casa La verdad es que No se si realmente Desapareció el zombie La verdad es que No lo vi La verdad es que No vi si habrá Desaparecido lo que es El zombie papayines Pero bueno En fin Entonces ahora Vámonos a dirigir A lo que es la casa Lo que es nuestra nueva casa Para poderles dar Lo que es el tour De esa nueva De acuerdo Así es de que Bueno vamos para allá Y perfecto Vámonos para allá Que 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 pedo Por qué Por qué me da lag Por qué está laggeado Mi juego Si No 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 De verdad que a veces De verdad que a veces No lo entiendo Papayines Pero bueno En fin Ahí estamos Y como pueden ver Ahí está Y como pueden ver Papayines Bueno pues ahí está Lo que es El nuevo house Papayines Ahí está lo que es El nuevo house Que a lo mejor Bueno a muchos de ustedes No les hago de gustar Eso que ven ahí En ese cuadrito Es un árbol Que supuestamente Yo planté La verdad es que No sé si funcione Pero bueno En fin Yo lo sigo dejando ahí Entonces de este lado Creo que no va a funcionar Porque ahí como pueden ver Miren ya creció Ya creció algo de No sé qué carajo Sea eso A ver vamos a ver Ok La verdad es que No sé qué carajo Sea eso Pero creo que no funcionó Como yo esperaba Y antes de que se me haga De noche Ok Antes de que se me haga De noche Ok perfecto Entonces papayines Allí está lo que es La nueva casa En donde vamos a estar Viviendo y donde vamos A continuar Lo que son las nuevas Aventuras del chavo Efectivamente papayines Así es de que Pues bueno Ok y bueno Ya la vieron por fuera Y de este lado Como pueden ver Ahorita les voy a mostrar De este lado De este lado Ahí como pueden ver Ahí lo que es Así como una tipo Casita chiquita Como un Es como un tipo Almacén más o menos Como una tipo Bodeguita Así es de que Pues bueno Ok bueno Vamos a empezar Desde acá de este lado Para poderles ir explicando De acuerdo Aquí de que Vamos a bajar Ok ya estamos aquí Y pues bueno Papayines Ok cuál es la cuestión De esto Esto que pueden ver aquí Que es así como Que una cerca La verdad es que No sé por qué lo hice Pero lo hice Porque dije Bueno igual Lo que pasa es que Saben que Lo que pasa es que Bueno también Y de alguna forma De alguna forma Este De alguna forma También Queda así como Ah no no Queda aquí No queda aquí A ver Es aquí Ok y entonces De alguna forma Queda así No sé Más bien No no es que quede Sino más bien Quise Este Cómo se llama Quise Alejar A lo que eran Los zombies Quise alejar A todo lo que eran Los monstruos Las arañas Todo ese rollo Entonces por eso Fue que agarré Y creé lo que es la cerca Para que no se estuvieran Acercando a la casa Ya que bueno De esa forma Si ellos se acercan A la casa Pues obviamente No podemos dormir Porque te manda El mensaje De que hay enemigos cerca Así es de que Pues bueno No es por eso Que también De esa forma Creé lo que es la cerca Junto con lo que son Las antorchas Para poder alumbrar Lo que es alrededor De la casa Y que tampoco No se estén generando Lo que son Demasiados monstruos Cerca de esta misma De acuerdo Así es de que Pues bueno Papayines Ahí está Lo que es la casa La verdad es que La casa está toda Acercada Pero por qué Por qué no puedo O sea Por qué carajo Es que de verdad Me muevo Y vean O sea Es que la verdad Me muevo Y los frames De verdad bajan Pero si Cañón Papayines Pero bueno Ahí está Mire ahí está Como pueden ver La casa está Totalmente cercada Ahorita les voy a enseñar Qué es eso Que está ahí Y ahí como pueden ver Bueno pues ahí está Lo que es el pedo No Ahí está todo lo que es Este con una cerca Y vamos a entrar Papayines Oh sí Vamos a entrar Como Dios manda Y de hecho Oh de hecho Aquí me faltó Poner lo que son A ver déjenme ver Igual y aquí De una vez aprovechando Digo ya que estamos Haciendo todo este desmadre Ok vamos a quitar aquí Ponemos esto No es cierto No es cierto No es esta Donde está Donde está Es esta Ok perfecto Aquí va esto Quitamos aquí Y va este Y ahí Bueno ok Vamos a agregar otro más Ok perfecto Creo que ahí le da Lo que es un aspecto Un poquito más chido todavía Así de que Pues bueno papayines Ok perfecto Entonces vamos a entrar A lo que es la casa Y como pueden ver Ahí estamos Cerramos la puerta Y de este lado Aquí tenemos Bueno pues obviamente La barda Si está un poquito alta La verdad No sé por qué Le hice así Pero la verdad Es que me gustó Así de que Pues bueno Aquí están de este lado Lo que son las rosas Bueno y ustedes Van a decir Bueno Chávez Y por qué rosas La verdad es que Bueno había una Ah ya saben De esas cosas amorosas Que a uno le pasa Lo que es en la vida Y pues bueno La verdad es que A esa persona Le gustaban mucho Las rosas Entonces dije Ah bueno pues Que padre Y la verdad Esta casa la construí Más o menos Así como que A idea de como Me hubiera gustado Yo tener Mi casa O la que sería La casa de mis sueños De acuerdo Así de que Pues bueno papayines Ahí están Lo que son mis rosas Y bueno Lo que son las paredes Ahí pueden ver Que es así como De esas De esas este ¿Cómo se llama? De esas plantas Que son así como Tipo enredaderas No sé si las han visto Este Son así como De ese tipo De enredaderas La verdad es que Se ven muy muy chidas Aunque la verdad Si son un poquito Muy cochinas Porque pues obviamente Guardan mucho animalito ¿No? Pero bueno Aquí es minecraft Y no me interesa Así de que Pues bueno La verdad es que Se ve muy muy chido Aquí puse Lo que es Estas fuentecillas Para pues no sé Algunos pajaritos Que quieran venir A tomar agua Pues ahí está Lo que son Las fuentecitas ¿No? Y bueno Pues obviamente Aquí lo que es El camino Con las antorchas Un poquito iluminado Precisamente Bueno Ustedes van a decir Ah es que tiene Muchas antorchas Xavid Bueno sí wey La verdad es que Si tiene muchas antorchas Papayín Pero es para que No se generen Lo que son los monstruos De verdad ¿Vieron visto Cómo estuve batallando Mientras construía la casa? Cada vez que me atoraba Lo que era la noche Era así de que Putz wey Aquí veías así Alrededor de un chingo De monstruos De esqueletos De esqueletos Con arco De zombies De arañas Todo Y bueno Y no se diga Dentro de la casa Ahorita que entremos Van a ver Cómo está También atascada De luces Pero bueno Aquí está lo que es Otra fuentecita Precisamente por aquellos Que quieran venir A tomar agüita Pues bueno Ahí está ¿No? Ahí está lo que es La fuentecita Para los pajaritos Muy bien señores Bueno pues esta es La parte de aquí afuera Y la verdad es que El diseño Está pues más o menos La verdad es que Si combina un poco Lo que es Este la casa El color Con lo que es La madera clara Con lo que es La madera oscura Y aparte lo que es El tabique O lo que es Bueno Este que prácticamente No son tabiques Sino se le llaman Ladrillos ¿De acuerdo? Bueno Ok perfecto Entonces vamos a abrir La casa La cerramos Igual la puerta Como pueden ver ahí Y pues bueno Papayines Estamos aquí adentro De lo que es la casa Donde realmente está vacía No no se crean Papayines La verdad es que Bueno aquí como pueden ver Están lo que son Estas cosas Que son piedras iluminadas Que creo que Por lo regular Siempre las encontramos Dentro de lo que son Los nether Si más no me equivoco Aquí pueden ver Lo que son las lamparitas Son lamparitas Para que puedan estar Alumbrando lo que son Las esquinas Que es donde realmente Luego bueno Aparecen lo que son Este pues todos los monstruos ¿No? Ahí como pueden ver Ahí está lo que son Las lamparitas Todo está pues prácticamente Lleno de luz Para que me pueda alumbrar Pues básicamente todo Para que me pueda alumbrar Básicamente toda De la parte de allá arriba También pueden ver Que le puse Más alumbrado Para que también ahí No se vayan a crear Lo que son las arañas De ese lado también está Bueno prácticamente Aquí como pueden ver Está un poco disparejo Porque ya no le pude Modificar acá De este lado Entonces bueno ¿Qué es lo que vamos A hacer ahorita? Bueno vamos a agarrar Y voy a agarrar Uno de estos Y lo vamos a romper Ok perfecto Y si mal no me equivoco Creo que aquí son Cuatro o cinco Es Uno Dos Tres Cuatro Y es al quinto Ok perfecto Entonces aquí creo que Está disparejo Porque nada más son tres Es uno Dos Tres Cuatro Ok agarramos este Y es uno Dos Tres Cuatro Y aquí lo colocamos Perfecto Aquí rompemos este Y ok a ver Y ponemos esto de aquí Y es uno Dos Tres Cuatro Y ahí estamos Uno Dos Tres Cuatro Y al quinto Ok Ponemos esto Quitamos este Y colocamos este Uno Dos Tres Cuatro Quitamos esto Y Quitamos esto Y aquí lo colocamos Para que quede Entre comillas Un poquito simétrico De acuerdo Así de que Pues bueno papayines Ahí estamos Ahí estamos Y pues bueno No quedo así como que Muy simétrico que digamos Pero pues bueno La cuestión es de que Realmente bueno Esto realmente así como que Nunca voy a entrar así Verdad Nunca voy a entrar así Ay si entramos a la casa No voy a entrar así papayines Así de que pues bueno Esto es lo que es La sala principal Que la verdad todavía Me falta un poquito de adornar Igual y quiero poner Unos cuadros aquí Quiero poner Este Un cuadro también Ahí arriba Y pues bueno Aquí no quiero poner Absolutamente nada Igual y ahí pongo Algunos adornillos No sé Todavía la verdad Es que no lo sé Así de que bueno Lo primordial Era que ya estuviera La casa Bueno pues prácticamente Este Lista para podernos Venir a vivir Acá de este lado ¿No? Así de que bueno Eso se los voy a enseñar Al final Para que No se me emocione No se me emocione Ya Chavi Entra a la puerta No todavía no papayines Así de que bueno Primero vamos acá De este lado Que es la cocina Y donde está Todo lo que es Mi sala de entretenimiento Papayines Ok como pueden ver Ahí está lo que es Mi sala Perfecto Está lo que es Mi sala Y también está Alumbrado Con estos cubos De luz Vaya Y tenemos aquí Lo que es el refri Ahí podemos colocar Lo que nosotros querramos Y aquí también Es como un estante De esos así como Donde puedes guardar Medicina y todo el pedo Ahí están lo que son Las cocinas Bueno donde es la cocina El lavamanos Que obviamente bueno Dice que supuestamente No tiene agua Esta es así como Una barrita Ya saben Así como tipo chef Y pues bueno Ahí está la barra Para los que no alcancen En la mesa Pues ahí está Lo que es este Para los que no alcancen En la mesa Pues ahí está Lo que es la barra Igual podemos agarrar Y sentarnos Papayines Y ahí nos podemos Este Sentar Ahí estamos Ahí estamos Señores Y pues bueno Papayines Yo creo que esto La verdad es que si se ve Muy padre La verdad es que si se ve Muy padre Bueno eso es a cuestión De obviamente De opiniones De cada quien De acuerdo Así de que pues bueno Señores sigamos Con el tour Y pues bueno Como pueden ver Ahí está lo que es La mesa Ahí pueden ver Lo que es nuestra mesa Ya saben Con un adornito aquí Que es una florecita Y pues bueno Así de que pues bueno Ahí como pueden ver Ahí está lo que es la mesita Es para seis personas Precisamente para los que quieran Tener aquí de visita Papayines Y pues bueno Aquí como pueden ver Ahí está lo que es una salita Donde le puse Ahí una carita A lo que es mi alfombra Una carita A lo que es mi alfombra Efectivamente La verdad es que el color azul Siento que combina Con el blanco Y pues bueno Ahí está lo que es la carita Ahí está lo que es mi alfombra Y bueno Aquí está lo que es el sofá Y precisamente aquí es donde Da lo que es el atardecer Papayines Que el cual puedes ver Desde la mesa Ahí está ¡Ah! Perdón, perdón Ok, perfecto No pasa nada Ok, déjenme ver aquí Ahí estamos Ahí estamos Entonces ahí está lo que es el atardecer La verdad es que se ve hermosísimo Lo que es el atardecer Aunque bueno Si no estuvieran lo que son todos esos árboles Créanme Que se vería mucho mejor papayines Muy bien Entonces Pues ahí está lo que es el sillón Y pues bueno Ok, perfecto Ahí estamos Ahí estamos papayines Y bueno Si ahí se quieren relajar Pues ahí está lo que es el sillón Claro que sí papayines Ahí está lo que es el sillón Perfecto Vamos a pararnos Y continuar Con lo que es el tour Entonces bueno Pues ahí está Como pueden ver Aquí están lo que son las luces Sillas Ahí están lo que son las luces Y pues bueno Ok, perfecto Ahí están lo que son las luces Y eso es lo que hace Que alumbre toda esta parte de aquí De hecho Aquí está lo que es otra luz Y de hecho se me hace raro Porque aquí debería de ir otra Si mal no me equivoco De hecho aquí debería de ir otra A ver déjenme ver Ok Perfecto Y aquí debería de ir otra luz Porque está muy oscuro ahí Y puede causar que se generen monstruos Así de que bueno La verdad es que todavía No sé muy bien Dónde pueda poner más luz Porque de repente Como que ahí sí hay lugares Donde la veo muy oscura Pero bueno Espero que no se generen Lo que son los monstruos Porque precisamente por eso está Allá afuera Lo que son las antorchas Y ahorita que está de noche Papayines Vamos a ver qué tal se ve Ahorita que está de noche Vamos a ver qué tal se ve Dejen cierro la puerta Porque se puede meter un monstruo Así de que pues bueno Ahí estamos Y la verdad es que la casa Se ve fenomenal Miren A esto es a lo que me refiero A esto es a lo que me refiero Papayines Vean estos malditos metiches Vean estos metiches Papayines A eso es a lo que me refiero ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ok Perfecto Y matamos aquí ¿Qué hacen aquí ustedes? Carajo Ok Perfecto señores Entonces A eso es a lo que me refería Con el cuestión del alumbrado La verdad es que me dan ganas Todavía de poner más antrochas Alrededor de la casa En lo que es en toda la orilla Para que bueno No en la parte de abajo Porque ya hay Sino en la parte de arriba Para que no se generen Pues muchos monstruos Aquí lo que es dentro de la misma ¿De acuerdo? Así de que pues bueno Papayines Ahí está Y la verdad es que se ve Muy muy chida La verdad se ve muy muy padre Así de que pues bueno Ok Vamos a darle aquí Ahora vamos acá De este lado Que es donde se encuentra Lo que es vaya Prácticamente O parte de mi cuarto Que es aquí donde está Lo que es la cama Que ya me hartó Lo que es la noche Así de que vamos a hacer De día otra vez Aquí está lo que es La cama señores Y ahí están lo que son Unas este Lamparitas Acá ya saben Ustedes bien 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 este Bien paike Así es de que Pues bueno Ok Quitamos esto Y la verdad voy a poner Lo que es un buró Ahí Que es precisamente Este Si mal no me equivoco Ok Y lo vamos a poner Ahí Ahí está Y ahí también podemos guardar Lo que son varias cosas De acuerdo Así es de que Ahí está lo que es el buró Y ahora si vamos a agarrar Lo que es la lámpara Ok la chingada Vamos a poner Lo que es la Lámpara Vamos a poner La lámpara Ok Perfecto Creo que no se va a poder Creo que no me va a dejar Así es de que Esto que es Es un gabinete Ok Miren Un mailbox Para que me dejen Lo que son mis mails Ok 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 A ver chavis Eso ya es mucha Ampilinada Ok perfecto señores Entonces Ahí como pueden ver Ahí está lo que es mi buró Que la verdad hubiera estado genial Que me dejara poner Lo que es la lamparita Pero ahí estamos Ahí estamos papayines Ahí estamos Efectivamente señores Así es de que Yo creo que voy a tener que poner Otro de este lado Porque obviamente se ve disparejo Están de acuerdo Así es de que agarramos Y ponemos ahí Y la prendemos Excelente papayines Y aquí está lo que es mi cama Y de este lado está lo que es Mi centro gamer Que de este lado me gustaría poner Lo que es también Otro cuadro Para que complete lo que es Esta parte de aquí Al igual que también Lo que es en esta parte Lo que es en esta parte De aquí Y ok perfecto Entonces pues ahí está Ahí estamos Me siento Y pues bueno Ahí estamos Nada más porque no prende Ahí está Miren Eh papayines Ahí estamos Ahí estamos Comprar Miren que es esto Arcilla Ok Miren por ocho diamantes Dieciséis arcilla Ok Cráneo de esqueleto Ok Perfecto Y pues bueno Una silla de montar Una silla de montar Comprar Bueno me dan aquí Supuestamente quiero yo creer Que te da una silla de montar Este Comprar Bueno más bien A ver Son cuatro diamantes Por una silla de montar Bueno no son Es esmeralda Es esmeralda Entonces la verdad No le veo caso Esta es armadura de diamante Esto si le veo caso La verdad estaría muy bueno Pero bueno Estamos en ebay señores Ok perfecto Entonces bueno Pues ahí estamos La impresora Creo que no funciona Si sin funciona Lo que es la impresora Pero Que podemos hacer ahí A ver Quiero Bueno a ver Espérame 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 Y si pongo uno aquí Uno ahí No no funciona Ok perfecto Entonces me imagino Que podemos hacer Con lo que es la caña papel Para poder imprimir Ok perfecto Pues ahí estamos Perfecto señores Y bueno de este lado De este lado Está designado O está resignado Para lo que es Este no Designado Es para Si porque resignado Es que ya ya valiste madre Y ya te resignaste papá Así de que pues bueno Ok de este lado Pienso poner lo que es La biblioteca Donde vamos a poner Poner Lo que son nuestros encantamientos Que es precisamente Ahí donde va Aquí donde va a ir Lo que es el cuadro Donde va El librito Para hacer los encantamientos De nuestras armaduras Y nuestras espadas Así de que bueno Esto todavía está Bueno está vacío Porque no lo he puesto La verdad es que No sé si hacerlo No sé si ponerlo En modo creativo O hacerlo Ya sea bien Consiguiendo todos los materiales Para poder hacer Lo que son las bibliotecas Bueno más que nada Para hacer la biblioteca Todavía no lo sé Así de que pues bueno Mientras voy a dejar esto Para poder alumbrar ahí Pero esto ya está designado Para lo que es La biblioteca De los encantamientos O bueno No sé si sea una biblioteca Pero es que la verdad Yo le llamo así No me interesa Así de que pues bueno Papayines Ese cuartito Es precisamente designado Para eso Y pues bueno Ya por último Ya por último Papayines Vámonos a la parte De aquí abajo Y ay hermoso Papayines Hermoso Ok perfecto Entonces bueno Bajamos Y aquí como pueden ver Alumbré lo que es el camino Bueno más que nada Con esto igual Con estas partes Bueno con esa piedra Este De alumbrado Me parece que Que le da un toque Pues un toque Así como que entre Entre cueva Entre canibalismo Entre así como que medieval Y todo ese pedo Así de que pues bueno Ok perfecto Entonces bueno Aquí como pueden ver Aquí bajamos A esta parte de aquí Que es donde va a ser Nuestro centro Ok aquí en esta parte De aquí señores En esta parte de ahí Va a ir lo que es El cofre de experiencia Que por cierto Espero poderlo hacer ahorita Ahí wey Que por cierto Espero hacer ahorita Para poderlo poner ahí Ahí va a ir lo que es Nuestro este Nuestro cubo de experiencia Lo cual bueno Vamos a hacerlo de una vez Bueno no de una vez Si no me refiero A vamos a cambiar Lo que es el modo A supervivencia Que es bueno ya Modo supervivencia Y pues bueno Ahí como pueden ver Ahí va a ir lo que es El cofre de experiencia De este lado Tenemos lo que son Dos cabezas de creeper Y tenemos lo que es La mesa de crafteo Efectivamente papayines Ahí tenemos lo que es La mesa de crafteo De este lado Y pues bueno Aquí como pueden ver Son los cofres Donde vamos a ir guardando Todo cada una de las cosas Que vayamos generando Obviamente no todo Tiene que ser de diamante Nada más puse todo de diamante Porque me llama la atención Y se ve un poquito padre ¿No? Así de que pues bueno Ahí van a ir los que son Nuestras armaduras Aquí van a ir las pociones En dado caso De que llegásemos A tener pociones Va a ir aquí Lo que son cosas varias Aquí como lo pueden ver Igual y bueno Han de decir Ah bueno es que está Muy chiquito ese espacio Pues resulta Que ahí está chiquito Pero por eso tengo acá otro Es por eso que le puse De dos señores Y pues bueno Aquí de este lado Es donde va a ir Nuestra comida ¿De acuerdo? Pues bueno papayines Algo que también les quería Oh 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 Bueno Es que han de decir Bueno chavis Y esto que chingados es ¿No? ¿Por qué está ese hoyo aquí? Bueno pues resulta Que este hoyo Que está aquí Mi querido amigo Mi querido compañero Suscriptor La verdad es que Esto que está aquí Es nuestro bote de basura Efectivamente papayines Esto es nuestro bote de basura Y bueno Se han de decir Bueno como que el bote de basura Si aquí no aparece Absolutamente nada Ni un bote de basura Bueno Es por eso que existe Lo que es esta palanquita Y bueno Se han de decir Que porque es un bote de basura Y ahorita les voy a enseñar Por qué Vamos a agarrar Y ahí estamos Y abrimos aquí Y este es mi bote de basura Papayines ¿De acuerdo? Así es de que bueno No me acerco mucho Porque como estamos ya En modo supervivencia Pues bueno Me puedo dar lo que es un madrazo Así es de que pues bueno Ok Bueno por qué dice Modo de basura Bueno más bien Porque es mi bote de basura Vamos a cambiar Lo que es el modo Para poder bajar Vamos a cambiar Al modo creativo Y este es un hoyo Que hice muy 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 profundo Para poder arrojar Todo lo que es nuestras cosas Que yo ya no quiero Así es de que bueno Aquí vamos Voy a agarrar una de redstone Y ahí vamos papayines Ahí vamos Ahí estamos Y como pueden ver La verdad es que sí Está demasiado profundo Aquí es donde supuestamente Ya habíamos llegado Que es la Este La piedra madre Que ya en modo supervivencia Ya no puedes hacer Absolutamente nada Y como ustedes saben Bueno para los que sepan En minecraft Bueno ustedes saben Que después de determinado tiempo Las cosas desaparecen Entonces si tú no las recoges En determinado tiempo Las cosas van a desaparecer Es por eso Que es mi bote de basura Porque obviamente Bueno yo voy a echar aquí Las cosas que ya no quiero Y después de determinado tiempo Obviamente van a desaparecer Porque no las bajamos a recoger De acuerdo Así es de que pues bueno Papayines Vamos a subir otra vez Vamos a subir a lo que es La superficie Para poder arrojar Lo que es la basura Que ya no necesitamos De acuerdo Ok perfecto Entonces por ejemplo A que me refiero con eso Suponiendo Que todo esto Que me acabo yo de agarrar Todo esto que acabo yo de agarrar Que tengo en el inventario Ya no lo quiero Porque obviamente Eso es del modo creativo Y así ya no tiene chiste Tener guardado eso De acuerdo Así es de que pues bueno Que es lo que voy a hacer Vamos a agarrar Y vamos a tirar Todo esto de aquí Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Ok nos acercamos Otro poco Bueno hay que tener Un poco de cuidado Ok perfecto La verdad es que bueno Debe de haber alguna forma De poder sacar todo Sin necesidad De estarle apretando Muchas veces Lo que es la Q Miren Eso se vio genial Vieron Eso se vio genial Ok Entonces bueno Ya que hayamos tirado La basura Pues ahora si Lo cerramos Y ya Y oh David Copperfield Se queda pendejo Papayines Ok pues ahí está Lo que es la bote de basura Obviamente adornado De una florecita Y pues bueno Papayines Entonces Que vamos a hacer El día de hoy Rápidamente Ya para poder finalizar Lo que es este video Vamos a intentar A ver Vamos a ver Primero necesitamos Lo que es El diamante No no es cierto No 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 necesitamos diamante Más bien necesitamos El oro Y necesitamos La obsidiana Que es lo que necesitamos Para poder crear Lo que es el cofre De experiencia La verdad es que No me acuerdo No me acuerdo Donde está Lo de la Bueno más bien Cómo poder hacer Lo que era la experiencia La verdad es que No me acuerdo No me acuerdo Si era Aquí 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 Y esto Iba aquí Aquí Y aquí O iba acá No me acuerdo Ok A ver A ver Déjenme ver A ver Déjenme ver Déjenme ver Aguantenme tantito Déjenme ver Cómo está este pedo Aquí tengo lo que es el Aquí tengo creo yo Lo que es el crafteo La verdad es que No me acuerdo Déjenme ver No puede ser Dime que si lo guardé Dime que si lo guardé Por favor Ok Aquí no está Muy mal La verdad es que Esto es muy Muy mal Papayines Esto es muy mal A ver Déjenme ver Si tengo aquí la imagen Porque la verdad es que Realmente no me acuerdo Muy bien Cómo podíamos hacer Lo que era El crafteo Vaya No me acuerdo Cómo podíamos hacer Lo que era el crafteo Así es de que Pues bueno Denme un minuto Qué carajo fue eso Ok A ver Déjenme ver Aquí debe de estar Déjenme ver Déjenme ver Porque no me quiero ir Sin hacer lo que es El maldito crafteo Déjenme ver Déjenme ver Ok Y Ah ya vi Ok perfecto Entonces Ya vi Ok perfecto Muy bien Entonces Qué es lo que necesitamos Necesito Estamos en modo creativo Verdad Ok perfecto Bueno no 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 A ver aguanténme Vamos a cambiar Lo que es el modo Y vamos a agarrar Algo de madera Vamos a agarrar Algo de madera Porque Ah cabrón No la agarré Ah si si la agarré Ok perfecto Vamos a agarrar Un poco de madera Para poder crear Lo que es un cofre Que esto va así Ok perfecto Esto va así Lo dejamos acá De este lado Perfecto Y aquí Ponemos lo que es el cofre Aquí Ponemos lo que es Aquí 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 Y ponemos Aquí Aquí Y acá Ah No creo que va al revés Creo que esto va acá No Esto va acá Ah chinga Chinga Ah cabrón Mis cosas A ver aguanténme Aguanténme Si claro que si A ver Ah no va al revés Perdón 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 Ok perfecto Lo agarramos todo Y pues bueno Ok esto va aquí Y aquí Y esto va aquí Y este aquí Y aquí Ahí estamos papayines Ahí estamos Así de que pues bueno Ahí tenemos lo que es el cofre de experiencia El cual bueno Obviamente este va a ir aquí De acuerdo Va a ir ahí Y como pueden ver Dice Ya había obtenido Ok perfecto Tenemos 24 de experiencia Lo podemos abrir Y le vamos a dar aquí Al 100% A ver A ver Retirar Conservarse Ahí estamos Ahí estamos papayín Ahí estamos Ya tenemos lo que es la experiencia Así de que cuando queramos tener lo que es experiencia Pues obviamente le vamos a dar experiencia al 100% Ok vamos a darle Y como Como puedo Ok De hecho Experiencia Pero yo que me acuerde Aquí yo que me acuerde Podíamos bajar Lo que era De acuerdo a la experiencia Que nosotros necesitáramos Pero bueno Eso ya después lo estaremos viendo Así de que pues bueno papayines Yo creo que hasta aquí vamos a dejar Lo que es este gameplay Que la verdad Espero que les haya gustado Así de que pues bueno papayines Si te gustó Bueno pues ya sabes Regálame lo que es un like Ayúdame compartiendo lo que es este gameplay La verdad estaría súper agradecido contigo Y además bueno Si quieres seguir viendo lo que es este tipo de gameplay Pues suscríbete a mi canal La verdad es que estaría Súper orgasmeado Por haberte suscrito a mi canal papayín Así de que pues bueno Vamos a ver Que tal nos va a partir de este momento papayines Así de que no te pierdas El próximo El próximo gameplay De las nuevas aventuras de Chavit Efectivamente Así de que yo me despido Ya sabes Nos vemos en la siguiente conexión De Chavit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Chavit señores Hasta la próxima Chau chau